Pues eso es el ojo del perro, no me escucho, un poquito mas perro, primero Fumo y fumo yo nunca aterrizo, de verdad a la vez que me rega se guiso Pero de aquí no hay que ser mellizo, a mi no perdon mucho menos permiso Yo así soy, así voy a hacer, me va de rega me dice me pegue ¿Qué van a hacer? Me pegue, tus marcos se van a caer Y si esta fece, con otro gente, que es pura gente, mejor me detente Y pa' mi gente que yo voy a morir, cuando yo me haga una nota por nada Mire mi cara, la chile se nota, todos los días que más no me importa Que me anota, ya que me anima, no miro pa' abajo y oscuro pa' arriba Hacia la cima, para allá voy, con mi buen mucho y estoy donde estoy Ahora me gusta, me está morita, la red está arriba, la red está rica Que me complica, la pinche ría, todo me esmela, igual que la brilla ¿Dónde le rilla? Bueno es que estungo, ahora me empago, yo miro te estungo Pero si me ataca, no es sucesable, ando en mi nave, ya no hay quien me pare Y si te asustes, ando sin cruces, ando hecho verga, cuidado y te cruces Cuidado y te cruces, perro, no te hagas la ponte Ya tú sabes, la verga, puto, ya me dejaste los dados de aquí andamos Y por lo que me acabo, y pose su puta madre Yo soy un padre callado, ha chido y su madre, si me ha presentado Que no hay un lado, pero no me conoce, uno no lleva a dos de los dos Hoy es que pose, yo no me acuerdo, pero no me quepa, no sé que lo ruego Me gusta el dinero, le di con ganas, venido a mojita, venido a la santa Pero por lo que yo lo hago, yo he votado, yo quiero un bicho y campeón Llega el herrero, si no estamos listas, alguien que ya no tengo mi racita No se me gusta, me he arrojado, le haga la pregunta si ya había señalado Pero ya tú sabes cómo es este rollo, toda la familia se viene al apoyo La que te venga la joya, perro, ya te la sabes, la verdad es que se lo corte Un saludo pa' todos mis perros en la rama, pa' Racielo Sánchez, Tamaulipas Y aquí andamos, ya te la sabes, perro, un saludo pa' las niñas, pa' el Cholo, pa' el Neri Pa' todas las ramas, pa' todos los firmes, pa' Tamaulipas, Racielo Sánchez Pa' todas las ramas, pa' todos los firmes, pa' el Neri Cebole, ya te usaremos con una bolita La ronita Ahora es lo que, ya tu uno de tres Ya vamos, ya armamos Hay tamo Yo soy el mismo, no he campeado, chingueso, mayores que me han trasfengado Que han avionado pues no me con...